Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Amigos, amigas, bienvenidos a este espacio, nuestro pan de cada día. Hoy viernes, cuando recordamos mucho más especialmente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y tenemos en cuenta especialmente a nuestros hermanos y hermanas enfermos. Vamos a dejarnos iluminar precisamente por esa palabra de Dios que nos pide llevar a los pies de Jesús a nuestros hermanos y hermanas enfermos en la oración. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo a Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿Por qué habla este así? Blasfema, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien, qué bonita es la amistad cuando nosotros podemos llevar ante el Señor a un hermano o hermana que sufre y con nuestra oración interceder por ellos. Qué bonita es la amistad cuando de pronto a un amigo que anda por caminos equivocados nosotros le llevamos a los pies del Señor. Los presentamos a Jesús y les permitimos que en Jesús tengan una vida nueva, una vida renovada. Subrayemos también esa frase que sorprende, que muestra la sorpresa mejor de quienes estaban allí con Jesús. Jesús, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Porque ese paralítico que es llevado ante Jesús, él le perdona los pecados. Ante todo recordemos que la enfermedad era siempre vista en Israel como un castigo. Imaginémonos entonces cuánto considerarían pecador a una persona paralítica. Por eso Jesús, entendiendo esa situación, inmediatamente perdona los pecados de este paralítico que es llevado ante él. Y la sorpresa de quienes estaban con él. ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Y tienen razón, porque ¿qué es perdonar? Perdonar es volver a crear. ¿Y quién puede volver a crear? Sólo Dios puede volver a crear. Por eso el perdón de Dios nos restaura. El perdón de Dios nos permite ser criaturas nuevas. El perdón de Dios nos permite volver a nacer. Yo creo que hay que agradecer al Señor Jesús que allá al final del Evangelio de Juan le dice a sus discípulos, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Darle gracias a Jesús por haberle dado ese servicio a la iglesia. Ese servicio que nosotros ejercemos con humildad y con sencillez. Ese sacramento de sanación como es el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque la iglesia lo hace en nombre de Dios, en nombre del Señor que quiere perdonar a quien se equivoca, que quiere perdonar a quien acude a Él arrepentido confesando sus culpas. ¿Por qué? Porque ese sacramento de la reconciliación, y por eso le damos gracias a Dios, porque ese sacramento de la reconciliación le permite a la persona ser una nueva criatura, ser un nuevo ser, volver a nacer, porque eso era lo que sorprendía a quienes estaban con Jesús, que cómo era posible que Jesús perdonara. Pues no era tan imposible, primero porque era Dios, y segundo porque efectivamente como Dios, Jesús podía volver a crear. Porque, repito, el volver a crear algo solo pertenece a Dios, es de Dios, y Jesús lo puede hacer. Vuelve a crear a esa persona, vuelve a crear a quien se equivoca, vuelve a darle una oportunidad a quien anda por el camino del error. Debemos agradecer al Señor que nos ha permitido cada día acudir al sacramento de la reconciliación y del perdón. Agradecer al Señor que nos ha dejado esa capacidad de perdonarnos. Agradecer al Señor quien misericordiosamente acoge al pecador y le perdona todas sus faltas. ¿Por qué? Porque eso nos permite volver a nacer. Pensemos por un momento, ¿qué tal que nosotros tuviésemos que andar todo el tiempo con nuestros pecados? Definitivamente no soportaríamos nuestra vida, pero el Señor nos dejó el perdón. Él mismo dio el perdón a los pecadores. Para que todos tengamos la confianza de acudir a Él cuando nos equivocamos, de acudir al sacramento de la reconciliación y de alcanzar el perdón que Dios nos regala. Que no es simplemente poner de lado el pecado, es que Él lo perdona, es que Él lo quita, es que Él nos vuelve a generar, es que Él nos permite volver a nacer. Es que ahí está el sentido de este texto. El sentido de este texto está precisamente en que ellos se sorprenden de que Jesús haya perdonado porque sólo Dios lo podía hacer, porque sólo Dios es el que permite volver a nacer. Es porque sólo Dios es el que vuelve a crear las cosas. Pues bien, tenemos esa dimensión en la iglesia. Volver a crear todo, volver a empezar, volver a nacer, tener la oportunidad de arrepentirnos y de corregir nuestro camino. Definitivamente la experiencia del sacramento de la reconciliación, al menos para los sacerdotes, para muchos sacerdotes, es una de las experiencias más hermosas. Poder recibir y escuchar a alguien y en nombre de Dios perdonarlo, yo creo que eso es algo que incluso hasta podrían envidiar los psicólogos, con todo el respeto de los psicólogos, porque ellos pueden dar un consejo, pueden dar una orientación, pero el sacerdote en nombre de Dios puede perdonar, puede permitir a la persona volver a empezar, que la persona vuelva a nacer, que se cree una nueva criatura. Y eso es lo bello, y eso es lo bello, lo bello de experimentar que Dios entonces nos perdona. Y hoy, cuando recordamos especialmente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él dio la vida por nosotros, pues queremos también tomar este texto de cómo es llevado un enfermo ante Jesús, para presentarle nosotros también al Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor aquí desde nuestro canal Cristovisión, a todos nuestros hermanos y hermanas enfermos ante el Señor, para que Él extienda sus manos sobre ellos y les sane, y les conceda la bendición de la salud, y aleje de ellos, hoy Señor te lo pedimos, el espíritu de la enfermedad. Hermanos y hermanas, qué bello que nuestra amistad se convierta también en poder llevar a nuestros hermanos hasta Jesús. Qué bello que el ser amigo de alguien sea para llevarlo a un nuevo camino en Cristo el Señor. Qué bonito que la amistad con algún compañero, con alguna compañera que conocimos en estos días, sea por ejemplo invitarlo a una oración, a una eucaristía, a un grupo de oración, a rezar juntos el Santo Rosario. Eso es muy hermoso. Así como hicieron estos amigos del paralítico que lo llevaron delante de Jesús, lo presentaron ante Jesús para que Él le concediera la bendición y la sanación. Hermanos y hermanas, unámonos en la oración en este día por la sanación de muchos hermanos que sufren por su enfermedad, y les pedimos que los encomendemos todos, especialmente en la oración. Esa oración de intercesión es una oración realmente muy valiosa en la iglesia y en el mundo. La oración de intercesión por aquellos hermanos que sufren. Les estamos invitando entonces también para que consulten nuestra página www.cristovision.tv www.cristovision.tv Si usted no tiene la señal de televisión, allí a través de internet también nos puede ver y compartir con nosotros la programación especial que siempre tenemos con ustedes. Y si tiene sugerencias, preguntas o quiere compartirnos algo, sencillamente escríbanos a este correo www.cristovision.tv Repito, www.cristovision.tv Hoy Señor, como aquellos amigos del paralítico, queremos presentarte también a nuestros hermanos, hermanas y amigos enfermos. Concédele Señor la sanación, concédele Señor tu bendición, aleja de ellos el espíritu de la enfermedad que puede llegar hasta sus hogares, hasta sus familias. Y que con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasemos este día en nombre del Señor y también de la Santísima Virgen María. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.